La reunión anual del Foro Económico Mundial, que inicia el 21 de enero, contará con la presencia de jóvenes líderes ambientalistas, así como la asociación con la naturaleza y proyectos que exploran el potencial de las algas como alternativas al plástico. Además de la participación esperada de la joven ambientalista sueca Greta Thunberg, que con su movimiento Fridays for Future han movilizado a jóvenes en todo el mundo, asistirá Feon Ferreira, de Países Bajos, un adolescente creador de un proyecto para extraer microplásticos del agua y evitar que lleguen a los océanos. De acuerdo con los organizadores, a la ciudad de Davos llegarán también la sudafricana Ayaka Melitafa, quien con solo 17 años aboga por la huella de bajas emisiones de carbono en su comunidad y la inclusión de diversas voces en el activismo climático. La canadiense Autun Peltier, quien lucha por la conservación del agua desde los ocho años de edad, y Melati Wixen, de Indonesia, es fundadora de la iniciativa Buy Buy Plastics, con la que prohibió el uso de bolsas de plástico, popotes y espuma de poliestireno en Bali desde 2019. La reunión de este año, que se realizará del 21 al 24 de enero, reunirá a líderes mundiales y entre sus objetivos es dar seguimiento hacia el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reunidos bajo el tema Partes Interesadas para un Mundo Coherente y Sostenible, los participantes se centrarán en definir nuevos modelos para construir sociedades inclusivas en un mundo plurilateral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!